Estamos a bienvenida en el estudio de los desayunos de veinticuatro horas a Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil. Abogado Nebot, buenos días, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Janet, bien, gracias, buenos días y un saludo cordial a los televidentes de Telemazón. Bueno, lo dijimos al inicio de este programa, se hizo este martes el lanzamiento de este libro, Jaime Nebot, del camino a la prosperidad, escrito por Roberto Espiazo y Gonzalo Ruiz Álvarez. Y bueno, un libro bastante bien producido, con mucha fotografía. He disfrutado mucho en revisarlo y leer algunas notas. No lo he leído completamente todavía, pero he podido revisar algo de lo que se ha escrito ahí sobre su trayectoria política. Quisiera nada más leer un par de líneas que me encontré al inicio de este libro y con eso arrancar la entrevista. Dice la nota del editor escrita por Javier Michelena. Finaliza esta nota diciendo, en todo caso, Nebot no está para retirarse. Y por primera vez en muchos años, acepta esa posibilidad. Con eso quiero empezar. Este es el preámbulo de un lanzamiento a una candidatura a la presidencia de la República. Abogado Nebot. No, de ninguna manera. Empiezo por responder eso con claridad. Este es un libro que no es hecho por mí. Es un libro sobre mi persona, editado por Paradiso de Javier Michelena, a quien tuve el gusto de conocer hace unos pocos meses. Y escrito por dos periodistas independientes de larga trayectoria, como son Gonzalo Ruiz y Roberto Aspiazzo. El acto de ayer fue un acto académico. No deja de ser político porque es un libro sobre un político. Pero de ninguna manera es un acto electoral. Sobre eso yo me he pronunciado ya y en su momento tomaré la decisión adecuada. De todas formas, ha habido mucho rumor, ha habido mucha conversación, digamos, en pasillos, en sobremesas, en el sentido de que usted podría ser candidato. No se visibiliza, digamos, muchas opciones por el momento para las próximas elecciones. El próximo año es un año electoral y, pues, hay que pensar ya en esas posibilidades. Dentro del Partido Social Cristiano, ¿usted está contemplando esa posibilidad? ¿O a quién visibiliza usted, pues, en ese camino? Bueno, yo nunca la contemplaría dentro del Partido Social Cristiano. Yo he sido muy claro que mi partido tiene una importancia. Ha ganado mucho espacio en los últimos tiempos, tanto en la costa como en la sierra, inclusive en la Amazonía, pero yo creo en apertura. Yo creo que el país no va a salir adelante por obra de un partido. Hay que buscar la gente que sirve, la gente correcta, la gente con conocimientos, esté donde esté, mientras coincida en los objetivos de un gobierno. Y eso es la prosperidad. Y eso no pasa tampoco por la izquierda y no pasa por la derecha. Por la derecha clásica o por la izquierda clásica. Pasa por aquellas medidas que tengan como resultado el que la gente viva bien. No como un discurso, sino como un hecho. De manera que eso, primero. En segundo lugar, lo he dicho, son decisiones que se toman a tiempo. Hay quien dice que por mucho madrugar amanece más temprano. Hay quien dice que al que madruga a Dios lo ayuda. Las cosas hay que hacerlas cuando se tienen que hacer. Yo digo que el que trabaja constantemente es el que obtiene los resultados esperados. Y en ese sentido, usted ha hablado de algo muy importante. No sé si le leo bien, por favor, corríjame si no es así. Pero usted está hablando de que el futuro del país no puede depender de un partido político ni de una sola persona. Y eso lo dijimos, por ejemplo, en las últimas elecciones de alcaldes y concejales. Aquí en la ciudad de Quito, pues desde muchos análisis, desde muchas visiones, se dijo que debería haber un solo candidato de la derecha para que pueda tener una opción dentro del electorado capitalino. Sin embargo, pues cada uno está convencido de que puede ser el salvador, en este caso de la ciudad o el futuro de la capital. Y ahí estuvieron los resultados. Tenemos un alcalde en este momento que triunfó, pero nada más que con el 20% de la votación. Lo cual es legítimo, digamos, están allí los resultados, pero no sé si pueda ser realmente representativo. En el futuro y en este momento, mañana se lo preguntaremos al alcalde de Quito, hay mucha presión, hay mucho problema por no tener esa mayoría real que lo lleve al triunfo. Lo mismo puede suceder en las próximas elecciones presidenciales. ¿Usted contempla la posibilidad de que debería haber un solo candidato, en este caso de la derecha o del centro de derecha? No, yo creo en la libertad. Yo creo que cuando uno representa algo, tiene pleno derecho y obligación de que esa filosofía, esa propuesta esté en el panorama electoral. Y el pueblo tiene que decidir. Yo pienso más bien, viendo a lo de Quito, usted lo ha tocado, y bueno, este es un mes donde hay que celebrar la fundación de Quito y donde hay que felicitar a Quito por lo que es y por lo que representa. Pero el problema de Quito es un problema de modelo. Es un problema de gasto público excesivo. Cuando hay gasto público excesivo, cuando la gente piensa que el dinero de los contribuyentes es de los empleados municipales y no del pueblo, cuando uno se endeuda para pagar sueldos o para pagar simplemente deudas y no para hacer obra pública y se endeuda mal, cuando no se cuenta con la empresa privada nacional e internacional para generar inversión en la ciudad y para hacer alianzas público-privadas o para hacer concesiones, los resultados son malos y eso produce desazón en el pueblo. Y una persona que está alicaída, que tiene la autoestima baja, no contribuye a sacar su ciudad adelante. Entonces, las mayorías no hay que buscarlas adentro de los consejos ni entre candidatos. Hay que buscarlas en el criterio popular, en una esperanza que se convierta en fe y una fe que se convierta en resultado. Nosotros pasamos, y Dios quiera que Quito no llegue a ese nivel, por algo terrible en la ciudad de Guayaquil hace veintitantos años. Vivíamos entre la basura, los gallinazos, los baches, la falta de alcantarillado, pero sobre todo la falta de autoestima. El orgullo de ser guayaquileño se fue por los suelos, la gente quería irse de la ciudad. Y de eso no lo recupera una mayoría ni una alianza de candidatos. Lo recupera la esperanza y la fe en la capacidad y en la solidaridad para salir adelante y entonces el pueblo, la gente, empieza a ser parte de la solución y no parte del problema. Los países salen así, las ciudades salen así, no salen por alianzas políticas. Claro, pero por ejemplo, si lo comparamos con la ciudad de Guayaquil y su historia retratada en este libro, es mucho más fácil obtener la confianza de las empresas nacionales e internacionales conseguir esa inversión, levantar el autoestima de la gente, hacer, digamos, conseguir que la gente siga las reglas, las normas, que confíe el momento en que uno hace una depuración en la entidad municipal, en este caso en el municipio, cuando hay un líder que realmente agrupa y representa a la población. Usted ha tenido promedios de 80, 70% de popularidad, viene de León Férez Cordero, que gozaba también de esa confianza y popularidad y así es más fácil. Y ahí vuelvo a mi tesis, abogado, en el sentido de que si hay 20 candidatos, obviamente que está acompañado de una libertad de poder ser candidato, pero también viene de la lógica de ese renunciamiento también a esos intereses políticos particulares para que haya un solo candidato, que pueda lograr todo lo que usted está escribiendo. Cuando tenemos un alcalde que solo logra el 20% del apoyo, ¿cómo podemos esperar de ese alcalde que pueda tener toda la confianza que usted ha tenido, por ejemplo? Es que no se puede ser líder, a quien califique a las personas así, no se puede ser popular primero, se tiene que ser popular después. La popularidad es el fruto de las acciones que hace una persona en función de beneficiar a la sociedad. Y cuando eso se hace, se obtiene popularidad. Entonces, es muy difícil partir de un esquema y decir, este es un buen esquema, porque la primera pregunta que le van a hacer a usted, bueno, ¿y usted dónde ha hecho eso que dice que va a hacer? Y peor, en un país donde a los políticos, salvo excepciones, no les cree nadie. Entonces, es complicado. La gente tiene que entender que se vota por una persona con un programa, pero también con la credibilidad de hacerlo. Cuando usted empieza a ejecutar lo que ha dicho y empieza a beneficiar a las personas, y especialmente a las más humildes, con obras, con servicios, con dignidad, con innovación, con educación, con salud, entonces se adquiere la popularidad y esa popularidad se convierte en un apoyo que permite lo que usted dice. Pero es al revés. No nace de la unión de las personas. Usted puede unir una serie de personas que no significan nada. O desunir... Aquí también hubo 20 candidatos en la ciudad de Guayaquil. Y sin embargo, la votación no se dispersó. Porque hay que debilidad y hay confianza. Pero eso hay que ganársela primero. No es fácil este tema, pero la salida es por allí. Trasladando esta filosofía, esta experiencia ya al campo presidencial, ya tenemos que empezar a pensar qué va a pasar en el 2021 que tenemos que elegir un nuevo presidente. Y quisiera tomar ahí su opinión en este sentido. Usted ha tomado una posición bastante... Le voy a dar mi criterio. A ratos sorprendente, a ratos polémica, a ratos inentendible, y quisiera tomar su versión de lo que ha sucedido. Estamos en una situación económica deplorable que viene de un mal manejo económico de los últimos 10 años de Correa. Arreglar ese problema no digo que... Digamos, es difícil. No digo que se han tomado decisiones 100% acertadas ni a tiempo. Eso se ha criticado del gobierno actual. Pero en este momento creo que hemos llegado a un punto crítico en donde todos tenemos que hacer un sacrificio. Por lo menos ese es el criterio de la mayor parte de analistas económicos que hemos consultado de distintas facciones y tendencias. Pero, en cambio, usted ha manifestado que no más impuestos o no se puede incrementar los impuestos, no se puede subir o eliminar los subsidios a los combustibles. Es decir, una posición que suena más a electoral que a real. ¿Qué nos puede decir usted? Que es una posición coherente. Yo no creo ser el dueño de la verdad. Pero esa verdad es mi verdad. Y es una verdad que he practicado. Yo en la ciudad de Guayaquil bajé tres veces los impuestos. Tenemos la mejor recaudación de la historia, el presupuesto más alto de la historia, 86% dedicado a la inversión y al servicio, 14% dedicado al gasto, 3% de desempleo cuando en otras partes hay 9, 1,5% de pobreza crítica y un índice de Gini es el que marca la inequidad o la equidad. Y Guayaquil es la ciudad más equitativa del país con 0,37% de Gini. Esto no es demagogia para nosotros, Yanet, no es política. Es un concepto. Yo respeto a los que creen lo contrario. Yo lo que creo es que la salida es por el crecimiento. Porque si usted tiene una economía en mal estado y usted le pone impuestos de manera adicional, lo que usted va a lograr es que la gente consuma menos, pague menos, el que vende vende menos, gana menos y se afecta al fin la recaudación. Hay gente que confunde poner impuestos con recaudar. El país, el Estado, necesita dinero ante la crisis. Pero eso no es sinónimo de poner impuestos. Y vea usted, el SRI acaba de anunciar hace pocos días que no va a alcanzar su meta recaudatoria. producto de una serie de impuestos que se han venido poniendo poco a poco. Añade usted impuestos, lo que va a lograr es menos recaudación que es todo lo contrario de lo que quiere el gobierno. El otro tema es ¿para qué son los impuestos? Porque si los impuestos son para educación, para innovación, para carreteras, para poner para bien la situación de los ecuatorianos, es una cosa. Pero esto es para pagar una farra continua. Sí, el gobierno recibió una herencia muy mala. Pero haciendo lo mismo que hicieron los anteriores, tomando la plata de los asegurados, poniendo más impuestos, se sale de eso. Los remedios tienen que ser para curar la enfermedad, no para empeorar la enfermedad. Este país en mi concepto lo que necesita es otra cosa. Hay que reducir el gasto. Usted me va a decir lo que usted está diciendo demora. Claro, todo lo difícil y lo necesario y lo importante demora. Por eso es que no me explico por qué no lo iniciaron hace dos años y medio y cuando lo inician hacen lo mismo no que hizo el gobierno de Correa, que han hecho muchos gobiernos en menor o en mayor cuantía. Hay que reducir el tamaño del Estado. La liquidez necesaria se puede buscar de distintas formas y tiene tiempo se las explico que no necesariamente vienen de los impuestos. Hay que renegociar la deuda para que el peso de la deuda al extenderla en el tiempo y bajar los intereses baje la carga anual. No hay que vender las empresas del Estado, no hay que venderla. Hay eso sí que concesionar o hacer alianzas públicas privadas respecto a su administración para que en vez de significar egresos signifiquen ingresos, para en vez de significar más carga burocrática en el Estado, signifiquen carga burocrática en la empresa, que es cosa distinta, pagada por el sector privado, mejores servicios y menores costos para los usuarios. Hay que generar definitivamente confianza, seguridad jurídica para la inversión extranjera. En ese paquete de impuestos que se quiso poner y que ahora se quiere poner de nuevo, está un impuesto que castiga por encima de los valores aplicables a los nacionales, los dividendos de las empresas extranjeras. Así va a venir el inversionista extranjero al Ecuador. El inversionista extranjero va al país donde se lo estimula, no donde se lo discrimina y se lo pone en peor situación que el nacional. La agricultura y la ganadería están liquidadas por falta de estímulos, de crédito, porque no se comprende sus necesidades, porque no hay tecnología aplicada al desarrollo, porque la política de comercialización es mala, porque se la carga de impuestos que los desbalancea frente al Perú y Colombia y le voy a hablar de los subsidios. Yo no estoy en contra, nunca he estado, de que se eliminen los subsidios de manera conveniente y racional. ¿Qué quiero decir con esto? El subsidio se justifica cuando es temporal, cuando es focalizado, cuando es para los pobres o cuando es para el sector competitivo que para hacerlo necesita de ese subsidio para generar dólares y empleo. Estados Unidos aplica subsidios cuando tiene que aplicarlos y es una economía liberal. La Unión Europea acaba de aprobar 65 billones de euros hace seis días para subsidio agrícola. Entonces, quítenle subsidio al contrabando, quítenle subsidio a la gente pudiente que no tiene por qué ser ayudada, pero usted no puede cargarle a un pueblo pobre que no tiene empleo o que gana 394 dólares y que necesita dos transportes para ir, dos para venir, transporte de la familia. 40% de incremento al transporte urbano. Usted no puede hacer eso, eso no es justo ni posible, tan es que no es posible que no sucedió. Y en el campo, y con eso termino, en el campo, si usted no hace rentable el campo, si usted no hace el campo agradable para estar en él y para prosperar, la gente no es solo que se va del campo a las ciudades, se afecta la producción y no se puede competir. Usted no le puede poner 120% de incremento al diésel al pequeño agricultor. Si usted maneja los subsidios de esa manera, usted va a recuperar mucha liquidez, va a corregir muchas distorsiones, pero no va a afectar a sectores de manera injusta y además inconveniente para la economía. Y por último, la seguridad social, más del 20%, más de una quinta parte del salario de todos los ecuatorianos del sector público y privado que aportamos a la seguridad social. Hoy día es un impuesto al salario y un impuesto que no sirve para nada, sino para fondear la farra del gobierno. No es salud, no es pensiones, no es seguro catastrófico, no es capitalismo popular, no es como en otras partes, inversión, empleo, crecimiento y también recaudaciones para el Estado. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador. Ah, que demora, claro que demora, pero hay que saber que eso es lo que hay que hacer y no lo contrario porque si no la situación empeora. ¿Qué es lo que no querés? Le voy a interpretar en mis palabras, obviamente no soy economista ni analista, pero le voy a interpretar en mis palabras. En este momento no estamos de farra, yo no creo que estamos de farra, estamos pasando un chuchaki de esos brutales que realmente a uno no le dejan levantarse de la cama. Es como un remolino en el que estamos en donde obviamente la fórmula del crecimiento está allí, pero si le quitamos, digamos, si ahorita bajamos los impuestos, ¿con qué pagamos lo básico? Por hablarle en una casa, la riendo, la comida básica y el colegio de los niños, no hay cómo dejar de pagar, entonces hay que conseguir el dinero de alguna manera y en ese sentido lo que se ha dicho, en este momento de remolino y de chuchaki, los que más tienen son los que más tienen que contribuir a este estado temporal, a pasar este chuchaki y una vez se pase eso, entonces ahí sí podemos empezar a tomar las decisiones ya acertadas y a largo plazo como todas las que usted acaba de describir en las que puede haber distintas opiniones pero que pues señalan por experiencia una fórmula efectiva de crecimiento, pero ahorita para salir del chuchaki, para salir de este remolino, de este hueco en el que estamos, lamentablemente todos tenemos que meternos la mano al bolsillo y poner la plata, no sé qué dice usted. Su intención es buena y concuerdo con ella pero tengo algunas cositas que comentar. Primero, ojalá todos estuviéramos de farra porque si eso significa prosperidad sería muy agradable. El problema es que el chuchaki lo estamos sufriendo los que no hemos tomado porque unos sí están de farra permanente y quieren vivir del trabajo de los demás y eso no es justo. Segundo, eso de que los que más tienen paguen, eso no es correcto, no es cierto. Cuando usted le pone como se le quiere poner 540 millones de impuestos al sector productivo, ¿Usted cree que el sector productivo va a restar eso de sus ganancias? El sector productivo lo que va a hacer es pasárselo al consumidor, van a subir las cosas y cuando eso sucede la gente se empobrece, usted extrae plata, usted dice no hay para pagar el colegio y usted cree que el colegio se va a pagar sacándole plata del bolsillo a la gente para metérsela al Estado para que pague la deuda externa. Eso no ocurre, es al revés. Hay formas de buscar liquidez. Por ejemplo, usted tiene una deuda china que la han bajado precipitadamente porque no quieren que se prepague. La deuda china tiene garantía petrolera, mejor garantía que el dólar, mejor garantía que cualquier cosa. Si usted se lleva esa garantía se la da a un consorcio de bancos internacionales serios, le van a dar plata a largo plazo y bajo interés con lo cual usted cancela la deuda china. Si usted tiene en el activo del gobierno cartera petrolera, está inmersa en ese mundo del cual nadie conoce porque hace 50 años que no tiene balance que se llama Petroecuador, esa cartera se negocia y se hace dinero sin endeudarse. Si usted quita los subsidios al contrabando respetando el transporte y la agricultura, usted va a tener liquidez sin impuestos. Esto no se resuelve en los libros simplemente con ortodoxia. Las crisis heterodoxas se resuelven con creatividad, con habilidad y los que hemos salido de esas crisis sabemos cómo se sale la crisis. No es agobiando más al enfermo. Plata para el colegio, plata para comer, quitándole la plata de los bolsillos de la gente pobre y de la clase media para pasarlas al Estado que sí farrea. Los que no farreamos somos el resto ecuatorianos. El Estado está de fiesta permanente y esa fiesta permanente tiene que acabar, tiene que ser moderada. Ese es el tema. Esto no es, podríamos discutirlo largamente pero no hay tiempo en la televisión pero esas son las ideas definitivamente claves. O sea, sí, hay que hacer eso que usted dice que es una mujer joven, yo lo he oído desde que tengo ocho años. Este es el último sacrificio, todos tenemos que hacer un sacrificio, ponga más impuestos, venga el Fondo Monetario Internacional, veintiún veces ha venido. ¿Qué tenemos como resultado de eso? La deuda más grande de la historia, el Estado más grande de la historia, ojalá tuviéramos la economía más grande de la historia, desgraciadamente no tenemos ni la que merecemos, pero la más grande de la historia. Perfecto, con eso me voy a quedar por tiempo, me encantaría poder seguir conversando con usted, pero hay otros temas también que debería en este día. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Gracias.